Sí, yo creo que tenemos momentos o medios tiempos que se puede jugar al 100% haciendo todo el esfuerzo y de igual a igual y después el equipo no responde, no respondemos en los duelos individuales, llegamos tarde a las marcas, no evitamos los centros, pero bueno, yo creo que durante ese periodo que el equipo juega de igual a igual, que fue por ahí el segundo tiempo del partido anterior y por momentos del primer tiempo de este partido, no tenemos constancia en el esfuerzo para poder mantener al equipo, digamos, o defender al 100% como tenemos que defender las pelotas divididas, los duelos individuales, etc.